Lo necesario y también lo que te sobra Yo no te puedo sacar de mi mente y corazón Aunque yo quiera a ninguna hora Latido de mi corazón se enloquece Cuando te veo llegando y tú me miras Latido de mi corazón se enloquece Cuando te veo llegando y tú me miras Latido de mi corazón se enloquece Cuando te veo llegando Latido de mi corazón se enloquece Cuando te veo llegando Latido de mi corazón se enloquece Cuando te veo llegando Aunque mi corazón se enloquece Cuando te veo llegando Latido de mi corazón se enloquece Cuando te veo llegando Se me volvió el alizón Cuando llegaste a mi vida A pesar de todos los problemas que pueda haber Tú eres mi alegría allí atrás Latido de mi corazón Tú llegaste pa' ponerle con tu mento a mi saso Latido de mi corazón Sé que tú sabes que es partir la tonta, es partir la razón Latido de mi corazón Sé que te pago en un maldito de la vida Latido de mi corazón No llegaste paso a darme las heridas Todo se me descontrola Que es lo que tú quieres que te diga ahora Todo se me descontrola No quererte, no tengo tiempo, no tengo Todo se me descontrola Me hace daño verte cuando tú me ignoras Todo se me descontrola Y cuando me mira tan bonito Mi corazón se enamora Todo se me descontrola No quiero otra cosa que te arruiné tan bonito Todo se me descontrola Todo se me descontrola No necesito más nada que escuchar y quito Todo se me descontrola Que es lo que tú quieres que te arruiné tan bonito Todo se me descontrola Todo se me descontrola No necesito más nada que escuchar y quito Todo se me descontrola